¿Qué es lo que se llama Marco Antonio Caramba? Sí, en pequeños eventos culturales, eventos particulares como bodas, ancianos, yo tengo ahí mi propio teléfono, mi teléfono es 64 44 20 4346, me pueden encontrar como Violines M Karam, pues estoy muy contento de que se organizen este tipo de eventos, creo yo que la cultura, sabiéndose en estos años, tiempos tan violentos que se vuelven, creo que la cultura es un vaso de agua fresca en tiempo de calor, la cultura, siempre he pensado yo que aquel que ama un instrumento, jamás va a dar un arma.